He escrito una historia de terror que se hace realidad, como Tom Sein en los 70. Hasta aquí has llevado. Si sigo escribiendo como quiere la presencia oscura, la historia no salvará a Alice. Es un relato de terror, no sobrevivirá a nadie. Usted conocía a Sein, Tom Sein. Usted es la señora de la luz de la canción. Dejó algo para ayudarme. El chasqueador. Pensaba en ello, sentado a la orilla de Coldron Lake, con el chasqueador en la mano. Respiró profundamente y se sumergió. Ahora puedo llegar hasta ella, puedo poner fin a esto.